Te voy a enseñar de manera rápida cómo se hospedarse en el hotel Nickelodeon. Yo estaba súper emocionada, se los juro, mi niña interior salió. Entramos al hotel y nos dieron unas poeseras para entrar. Todo muy actualizado, muy fácil. Por acá podemos ver la cama gigante. Acá tenemos el baño y en donde sea te encuentras personajes de Nickelodeon. Hermoso, también nos dieron bocadillos. Y también vemos bocetos de caricaturas. Está precioso también, miren esta vista sola, sola. Está hermosa la vista. Por acá, boc, y la comida, no, la comida no se imaginan. Y los postres, todo, todo, todos los postres, las comidas, las cenas, los desayunos. Todo está riquísimo, 10 de 10, se los juro. No es por exagerar, pero yo me quería llevar a todo. Están también estas camionetitas que te llevan directamente a donde tú quieras. Y también hay unos lockers para que no digas tus cosas donde sea y tengas más confianza. Te dejan estos lockers, ahí dejamos nuestras cositas. Y nos vamos a los toboganes, no puedo creerlo, los toboganes. Es que todo está hermoso. En algunos toboganes te puedes ir con una persona, con una de esas donitas. O te puedes ir solita, que ya me estoy yendo sola. Adiosito. Y mírame, allá voy, allá voy. Chócala con el Edi atrás. Como les digo, te puedes ir con una personita también. Y vámonos. Es increíble la cantidad de lugares donde te puedes tomar fotos. Es que todo está hermoso. Y no podía faltar la foto con el slime. Y después de este día tan maravilloso, al día siguiente fuimos a una comida con los personajes. Ay, no, 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 no. Fuimos a Dora, a Botas, Cosmo, Wanda. Y... ¿O es poco? Me encantó muchísimo esta experiencia. Espero volver pronto a Nickelodeon.